F94L es en presente en el 98.3% de la raza Limusin. Una característica destacable de los ejemplares de la raza Limusin es que producen carne con 30% menos de grasa de cobertura y 20% menos grasa intramuscular. El gen F94L da mayor peso al bovino y mejores rendimientos en canal, sin dejar de un lado la terneza que le da a la carne. El gen F94L es la modificación del gen miostatina. Este gen está presente en los bovinos de la raza Limusin, razón por la cual presentan buena producción de carne en cantidad y calidad. Este gen influye en aumentos de hasta el 19% en cortes primarios y más del 7% más rendimiento de canal. Los bovinos que poseen dos copias de este gen consumen la misma cantidad de alimento y son más eficientes en la producción de carne comparado con bovinos que no portan el gen. Este gen también aumenta el porcentaje de terneza, traduciéndose en que se necesita menos fuerza para hacer los cortes de la carne. En resumen, este gen hace que los bovinos Limusin produzcan carne tierna y canales con rendimiento proporcional. Este gen está presente en más del 98% de los bovinos de la raza Limusin. El Limusin es más rústico que el charolais y su conformación fue orientada mediante selección hacia la producción de carne. Su color es amarillo claro, la cabeza es fuerte, de tamaño mediano, frente ancha y abultada, perfil convexilíneo, nuca saliente y redondeada, poblada de pelo rizado, órbitas poco marcadas, cuernos francamente elípticos, insertados detrás de la nuca, apenas arqueados hacia adelante, el cuello es corto y musculoso, bien unido al tronco y papada mediana, el tronco es largo y cilíndrico, línea del dorso recto, lomo ancho con costillas bien arqueadas, glúteos de perfil convexo, musculosos. Miembros de tamaño medio, sólidos, de buenos a plomo, con pezuñas amarillas, piel de espesorno muy grueso, elástica y cubierta de pelo rizado, color pelaje, amarillo claro o anaranjado, que cubre íntegramente, el cuerpo del bovino y se aclara en las extremidades y en la cara inferior del vientre.